Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor No sentirías temor y eso no es lo mejor Si lo pudiera expresar en palabras y más Sabrías ya que eso será un error Al despertar sin dirección no suelo ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar Así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Volviendo a viajarás De ahí, de ahí, tener valor Si paras de soñar Nada jamás lograrías Que contra el viento y mar Y de ahí, y de ahí, no lograrás Y de ahí, y de ahí, no temerás Y de ahí, y de ahí, tú volarás Dale Memo, dale, dale Dale que tenemos que ir Bueno yo creo que, no sé Tengo entendido que si Osvaldo O sea, si le llevo la pistola Tanto que me rompe los huevos con la pistola Vamos a poder, o sea Voy a poder volver a conseguir el trabajo Y hasta capaz que te podría meter a vos a trabajar Así que no sé ¿Vos qué pensás? Pero yo no quiero trabajar, sí Yo creo que vos me spades todos Todos Ah, o sea ¿Vos querés que yo te mantenga como siempre? Que sos mi mujer Y sí, soy chiquito Y que si, bueno ahí me ha dado pelotudo O sea, tenemos No, me pasás por un mes Callate Ay, Dios mío Me cago en todo Siempre te voy a andar trabajando todo Manteniéndote como un esclavo ahí Trabajando todo el día Dios, que no quiero Vení, acompáñame así lo conocés Ojo, ojo que es medio, es medio loquito Pero bueno Vení, despacio, despacio, despacio Tengo miedo de que, no sé Me diga algo, algo, no sé Así que Vamos, vamos Con cuidado Memo, por favor Con cuidado Allá, allá está la oficina Vení, creo que lo puedo ver Allá lo veo Memo, tengo miedo ¿Vas a entrar conmigo? ¿Es negro? No sé, pero creo que Creo que Que tiene una morcilla negra Encima entré con la pistola Entré con la pistola acá Yo lo decía por eso Porque si es negro Nos va a meter la morcilla El lobón Y si nos mete la morcilla blanca A ver, para Bueno, bueno Para Mierda, tengo miedo Tengo miedo, en serio Tengo miedo Creo que Va a estar muy enojado Va No pasa nada Vamos a ver 55004004462 ¿Qué? ¿Qué hace? 550042 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? ¡Te está esperando! ¿Qué? Ven acá ¿Qué? 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 ¿Qué tengo en la mano? ¡Dame la pistola! Eh, no la puedo usar No, no ¿Por qué? ¡Dámela! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Calvaste ¿Puedo revisar qué tenés ahí? Aparte, por tu culpa Rompí los mil Y lo tuve que pagar con mi mensualidad Con tu partner Pero ¿Por qué por mi culpa, Waldo? Si vos empezaste a... Soy mi amigato Ah, es mi amigo Memo Te lo presento Me quería acompañar Y quería conocer la oficina No, no hay problema Sácate la gorra Sácate la gorra, viote No No, no No, no Ovaldo, Ovaldo Para, para Ovaldo Ovaldo, Ovaldo Para, para, para No, no Ajá, contigo Ajá No, no, no Está disparando Para, Ovaldo 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 Ovaldo, te calma Ovaldo Ovaldo, tranquilo, ¿ok? Bueno Te calma Pero, ¿a dónde querés que vaya a hacer trabajo comunitario? A... Bigote Por ahí, por ahí Allá, los bomberos No sé ¿Cómo lo? Pero Ese bigote flameante que tenés ahí Que te cuelga ¿Qué es eso? Afeitate ¿Qué es eso? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está disparando ¿Qué hace? Atrevido ¡Corre! No, no, no Mierda, mierda Está re loco Tengo una Bigote de mierda Vos no, vamos no No, no, no No, está re loco No, está disparando No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Bigote? ¿A quién le disparás vos? No, salí Salí ¡No! Casi me pegás, hijo de puta Vos no, vamos no Ay, me moró No, está re loco ¿Qué le pasa? No sé, está re loco No sé qué se fue No, no, no Mimo, quiero dar una vuelta A la calesita Vení, acompáñame Lo ¡Lol! ¡Lol! ¡Hay un burro! ¿Tenemos que hacer un trabajo comunitario? ¿Vos querés dar una vuelta en esto? No, me pague Me quiero subir al burro Al burro Burro Sí, te encanta ¡Mimo, te ha llegado un burro! Vení, Mimo, subíte ¿Dónde estás, Mimo? No te veo No te veo ¿Dónde estás? Te encantan los burritos, eh Mimo, ¿dónde estás? Es una burra primero No es un burro Es una burra ¿Te gusta la burra? Porque tiene un... Es una burra y ya le puse nombre y todo ¿Querés que te diga cómo se llama? Jenny No Laura 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 se llama ¿Por qué Laura? Porque no sé Se me ocurrió Creo que es un nombre ¿Pero Laura no se llamaba Sweetie? Sí, pero no sé Es un nombre que tengo hace mucho en la cabeza Y bueno, por ahí se me ocurrió El primer nombre en el que pensé Aparte Sweetie es una yegua Así que hay bastante comparación ¿Por qué el tuyo es blanco? ¿Por qué tu caballo es blanco? Porque soy el puto amo y no descanso ¿Y qué tiene que ver? Es de mujer una cosa, eh Ah, yo el mío le voy a poner free memo ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque es un potro Malísimo Memo, Memo, Memo Ah, es verdad Nunca venimos acá, vení Nunca venimos acá O sea, ya sé por qué no venimos nunca ¿Sabés por qué? ¿Por qué no sabés leer? Porque en la biblioteca Mal, no sé qué hacemos Pero creo que está en construcción igual, no sé Todavía no Como que no me llama mucho Bueno, tenemos que ir a la estación de policía Que creo que queda por allá, Memo ¿Vos qué decís? Nos tomarán Nos aceptarán un trabajo o algo por el estilo ¿Qué hace? ¿Pero a dónde tenemos que ir? ¿Qué hace el profesor allá? Vamos a hablarle Vamos a hablarle Que como que me despidieron Pero no me despidieron del trabajo Y no sé El jefe de la policía me mandó a hacer trabajo comunitario Así que no sé Vamos a probar a ver qué pasa ¿Vos trabajaste otra cosa además de profesor? Y antes Bueno, era Me gustaba ser bombero Pero nunca lo pude ser ¿En serio? ¿En serio? Nosotros Estamos yendo a los bomberos ¿Vos conocés a alguien ahí? Capaz que nos podés ayudar No sé Conocí a un chico ¿Cómo se llamaba? ¿Negro puede ser? No 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 sé pero vamos No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Nos podría acompañar Pero es muy buena onda Como quieran Yo estaba yendo por mi casa Pero no tenía nada que hacer Bueno no no Pero vení con nosotros Vení Vamos Vamos que Vos seguro Vos seguro que Seguro que conoces ahí Y como conoces Nos podés ayudar Podemos No sé Sí 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 O sea nos podés Porque no sé que O sea El En realidad Lo que hizo fue que me mandó Me mandó a hablar allá Pero no tengo No tengo mucha idea Quiero venir Hace mucho que no puedo Pero que yo lo ayudo No que quiero Pero no sé Vos tratá de convencerlo Aparte Memo Memo está medio tonto Y no sé Tengo miedo De que no nos quieran Tomar en el trabajo Todo por ahí Mirá mirá Qué hace Qué hace Mirá mirá Imaginate Imaginate siendo Bombero así ¿Qué va a hacer? Memo ¿Estás bien? Memo 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se murió ¿Qué pasó? Hijo de puta Memo Vamos Memo Lool Mirá Acá 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 donde juegan Al Al Béisbol Acá donde juega Kim Sí Acá Acá donde juega Kim Una vez Una vez comemos Con un chico Que jugaba acá Que se llamaba Kim ¿Sí? El chinito El chinito Sí Nos dijo Que era El hermano De Willyrex Pero bueno No sé Si será La verdad De Willyrex Sí De Willyrex Luego Esta cancha de futuro Vamos a tapar la otra Está mejor Va Esta cancha Es como que está mejor Para jugar así Acostado A la otra No sé Pero tiene como pulgas ¿Qué son esas cosas negras que sale? ¿A dónde? ¿No veo las cositas negras? Ah Es porque le estoy pegando Le pegaste como el pasto Muy tupido Sale las cosas Es que está recién Está recién regado Está muy crecido Tupido ¿Qué es tupido? Cupido No, tupido Como el culo de tu hermana Esas palabras de monje árabe ¿Qué pasa? ¡Lol! Mirá Acá está la iglesia Donde me voy a casar con Sweetie Hablando de monje Mirá Hablando de monje Acá me voy a casar con Sweetie Mirá Mirá Ya me imagino todo Mirá Ya me imagino todo Vamos a estar acá Entrando a la iglesia así Acá 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 Todos así Todos así De costado Y yo en Sweetie así Entrando caminando por acá Tan 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 Bueno y eso O no Tenés que pensarlo bien a eso Mirá que sos muy joven todavía No, no No te das problema profesor Espero 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 casarme Él es muy maduro Es un día más grande que yo Espero 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 casarme Joven Antes de que ser viejo Como vos Y terminás soltero Así que No Me dolió eso Lo Mirá acá hay un McDonald's Y nunca vinimos a comer acá Esta parte de la ciudad No la conozco No he venido mucho Ah, yo me conozco Ya me conozco mucho Es que soy Como soy el puto amo Me conozco toda la puta ciudad Eso sí Y siempre tengo que andar enseñándole a todos Todos Acá está la estación de bomberos Ahí está el bombero Ahí está el bombero Era blanco No era negro Ah, era blanco Eh, 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 bombero Eh, bombero La tenés La Vos tenés la manguera arreglando O no, amigo Eh, amigo Sacaste la gorra Eh, amigo Y que acá Nos mandaron a hacer un trabajo comunitario Acá Aquí de la policía Tenemos que ir a arreglar las plantas Amiguito Tenemos que ir a arreglar las plantas No sé qué hay que hacer Pero nos mandaron acá Te limpiamos el caño Te hacemos algo No sé Y acá Lo que pasa Se nos está quemando una casa por allá Entonces, Tommy ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Ahora le pasó un mapa Me pasó un mapa a Memo Y Memo los va a guiar Memo, agarra el mapa Agarra el mapa, Memo Memo, agarra el mapa ¿Dónde está? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la vuelta de nuestra casa, Silvio? ¿Cómo que se está quemando, bombero? ¿El qué se está quemando? La casa ¿Y qué? ¿Vos que sos bombero No vas a hacer nada? ¿Te vas a caer acá como un pelotudo Sin hacer nada? Exacto ¡Lol! Bueno Es media libre ¡Lol! Bueno, gracias, negro Nos vemos después, negro Vamos ¡Muy ataminado! Nos vemos, señor ¡Bigotín! Vamos, vamos, vamos O sea, se está quemando una casa Y me encanta la bola que le da el bombero ¿Me entendés? Que tenemos que ir nosotros a pagar un incendio Será un balde, Silvio Tomá, acá tenés Tenés un balde Y vos que querías ser bombero, profesor ¿O sea, te das cuenta? ¿Querías ser bombero? ¿Querías ser así de vago? Yo hubiera sido un buen bombero No, como estos vagos que... Que ganan estos empleos Venga, venga Vamos a cortar camino por acá Venga No vamos a meter en la casa de algún vecino O algo medio raro Pero que es que... O sea, ¿y qué querías hacer vos? Además de ser bombero O solamente querías ser bombero Y terminaste siendo un profesor fracasado Mirá, te cuento Eh... No voy Mi papá Era de profesional Pero después de que... Se murió Sí Eh... Mi mamá no quería que me metieran con todas esas cosas de policía Así que... Me fui a algo... ¡No, Memo! Y me fui a algo de profesor ¡Memo, rompiste todo! No, ¿ahora cómo vas a subir? ¡Memo! ¡Memo! Vení profe Vení profe Tú puedes Tú puedes ¡Ah! Mierda que no metimos ¡No, Memo! ¡No! Déjalo ir Déjalo No, pobrecito ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está buscando un lugar para subir Vení, vamos a seguirlo ¡Ah! ¡Pobrecito! ¿Dónde está? Vení profe ¿Dónde está? ¿Qué mierda se metió? ¿Dónde se metió? ¡Profe! ¿Profe? ¿Dónde está el profe? ¿El profe? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¡Lol! ¡Ven, Memo! Le hiciste enojar ¡Ven siempre lo mismo! ¡Pará, Memo! ¡Te metiste dentro de una casa! ¡Memo! ¡Memo, vení acá! ¡Está acá! ¿Qué hace? Profesor Nos metimos dentro de una casa Sí, sí Yo también Creo que estas casas Son como alquiladas Digamos, todavía no hay nadie viviendo dentro ¡Lol! Bueno, vamos a ver a pagar el fuego Estamos haciendo todo mal Te se dan cuenta, chicos Estamos haciendo todo, todo, todo mal O sea En realidad En realidad Tenemos que hacer las cosas bien Porque somos Éramos ex-policía Y tenemos que arreglar las cosas Y en realidad La estamos cagando cada vez más ¿Se dieron cuenta ustedes? ¡Lol! ¡Mirá! ¡Ese tiene una lancha! ¡Una lanchota! Siempre dice que tiene una lancha Pero vos, profesor Sos un fracaso No tuviste nada Al final de todo lo que hiciste Querías ser bombero Todo mal te salió Y ahora como ¡Eh! No me puedo subir Por eso lo que yo trato de hacer Es que ustedes No hagan lo mismo que yo Tranquilo, profesor Que nosotros no vamos a ser así De fracasados Y si no sabe nada Y no tiene futuro, profesor ¿Por qué es profesor? Mal Ah, para enseñar a fracasados como vos A hacer algo en la vida ¡No! ¿Cómo le vas a decir eso a un alumno? ¿Cómo vas a poder con 30 personas más? ¡Lol! Tienes razón Sí, bueno Yo con ese trato de mejorar ¡Lol! ¡Mirá esa pileta! Me gusta la pileta esa que tiene esta casa ¡Lol! Está muy buena la pileta la verdad ¡Y ese jardín! ¿Quién me hubiera ahí? Sí, me estoy parando Hay muchos ricos por acá Sí, la verdad Profesor, ¿usted dónde vive? Yo vivo a una cuadra del colegio Después si quiere le enseño mi casa ¿Y está buena su casa? Sí, Zaha Tiene barcos y deckers ¡Por acá, Memo! No, ojalá ¿No es por allá? A ver, fíjate en el mapa Creo que es por allá A ver Sí, Memo Mirá ¿No es por allá? Es que ya estoy Estoy medio perdido Estoy medio perdido allá ¿En serio? Nos perdimos No, es por acá No, acá no hay Hay que seguir El rumbo de nuestro corazón Pero vos sos pilotoso ¡Sí, es por allá! Sí, allá es Es allá, es allá Es allá Se está quemando todo Se está quemando todo El rancho, amigo Amigo, se me quema el rancho Oh, que me trago los conos Amigo ¡Lol! Se está prendiendo fuego todo Espéreme Memo, esperame Espéreme Esperame, mierda Dale, amigo Tengan cuidado, eh Tengan cuidado Tengan cuidado Nosotros somos Hola, ¿qué tal? Che, pero acá están los bomberos ¡Hola, bomberos! ¿Qué hace? ¡Dekker, qué pasó? ¿Qué pasó, Dekker? ¿Qué pasó? Se encendió Me viene a caminando Y se encendió esto Quiero bomberos ¡Dekker, Dekker! ¿Y cómo lo subimos allá? Si no nos dio nada ¿Cómo hago para subirme allá arriba? ¡Memo, te está! Cuidado, Memo Cuidado, Memo Cuidado Memo Memo Yo voy a subir ¡Los hacks! ¡Memo, esperame! Esperame, Memo ¿Cómo voy a subir ahí? Ah, tengo una idea Ahí, por el agua Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Ah! Memo, hay que apagar esto Hay que apagar esto urgente Tenemos que apagar el fuego Para ¡Ah! 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 Yo lo apago ¡Mierda! Que no me dieron ni guantes Me estoy quemando todas las manos, Memo Para Hay que tratar de subir allá arriba No sé cómo vamos a hacer Ahí Vamos ¡No! ¡Ojo con los cables! ¡Memo! ¿Me escuchás? ¡Memo! ¡Ojo con los cables! ¡Ojo con los cables! ¡Te vas a quedar pegado, Memo! ¡Memo! ¡Memo, vení! Ah, ahí está Me sentí que quedás pegado ahí Para ¿Cómo vamos a hacer? ¡Dekar, se sigue quemando! ¡No, no, no! No veo a nadie Estoy rompiendo todos los cables Falta arriba Falta arriba Allá, allá, allá Allá en el coso En el coso de luz ¿En dónde? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Que no se corte la electricidad! ¡Mierda! ¡No, no! Vamos a poner toda la... Memo, sacá el agua de ahí Ahí está ¿Qué hace? ¡Dekar! ¡Allá, allá! ¡Que se va a perder el fuego todo! ¿Dónde, dónde, dónde? Allá arriba Allá arriba ¡Subite! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Subite, subite, subite! ¡El perro bombero! ¡El perro bombero! ¡Yo te tiro y vos lo pasas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tírame, tírame! ¡Dale! ¡Dale, tu fuerza! ¡Dame, tu fuerza! ¡Dale! ¡No, no! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Yo te tiro! ¡Yo te tiro! ¡Yo te tiro! ¡Yo te tiro! ¡Dale! ¡Pera mierda! ¡Dale, yo te tiro! ¡Fuerza! ¡Más alto! ¡Vaya, vayan subiendo con el agua! ¡Con el agua! ¡Pone agua, pone agua! ¡Tírame, tírame, tírame poco agua! ¡Tírame, tírame bien alto! ¡Dale! ¡Dale, Memo! ¡No, no pude! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no puedo! ¡Ahí está, bueno! ¡Trancino que van a alcanzar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Somos un fracaso! ¡Pero no baja el agua! ¡La estoy poniendo y no baja! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Somos unos fracasos! ¡Somos unos fracasos como... ¡Ahí está, lo apagué! ¡Lo apagué, Memo! ¡Lo apagué! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡Bueno equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no lo puedo creer! Esto, esto, esto es la verdad... Acá vamos a apagar un incendio, chicos. ¿Se dan cuenta? ¡Sí, el cacahuate! ¡Wow! ¡Es subido un bombero! ¡Casi es ahí! ¿Nos podemos subir arriba del camión de bomberos? Yo me quiero subir. Sí, acá no me puedo subir más. No, no puedo yo. Está cerrado. ¡El Titanic en un camión de bomberos! ¡Ahí yo te agarro, yo te agarro! ¡HELLO! ¡Y A! ¡WE ALWAYS! ¡LOVE YOU! ¡Permiso por favor porque nos voy a chocar! ¡HELLO! 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 Me estaba apoyando al bicho y se fue. Me dejó ahí. Es que Diker no sabe lo que es eso, pudo. No sabe cómo tiene el maní ese. No sabe lo que es. Bueno, profe, te pudiste sacar las ganas de ser un bombero. O sea, ya no son más bomberos frustrados. Memo, estás rompiendo todo. ¿Te das cuenta? Memo, ¿ves que no servís para nada? ¿Ves que no servís para nada? Mirá, mojaste todo, rompiste todo. Memo, ¿qué? Memo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Si te portás así. No, no, Memo, mentira, mentira. Memo, vení acá. Memo, vení, vení, Memo. Dale, correte, Memo, dale, ya está, ya está. Dale, Memo, salí, salí, salí. Memo, Memo, en serio, Memo, Memo, en serio. Dale. Mirá, mirá, mirá. Si no te corres, si no te corres, no te voy a comprar la caja para gato que querías para cagar en el baño. No te la voy a comprar, no te la voy a comprar. Ya tenía las piedritas preparadas para ponerse en la caja. Ahí está, así me gusta, ¿viste? ¿Viste cómo se... La solución es más fácil en las cosas, muy fácil. Si no te corrías, no te compraba la caja para gato. Pero yo quiero la cajadora 2000. Bueno, te voy a comprar la cajadora 2000, Memo. Esa gigante que tenés para que apoyes todo el culo de ese peludo que tenés y te lo limpies contra las piedras de gato. ¿Ok? ¿Contento? ¿Sí? ¿Muy contento? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Es que no te entiendo una mierda. O sea, si está todo así con la cabeza. ¿Idioma gatuno? Escúcheme. Ahora lo que tenemos que hacer, Memo, es ir a avisar a los bandos. Porque yo solo no quiero ir, ¿me acompañás? ¿Cómo que no mierda? Bueno, entonces sí, vamos. ¿Me acompañan, chicos? Ya que estamos... Sí, sí, sí. Acompáñenme a la oficina de policía, vamos. ¡Vamos! ¡Come on! ¡No!